Hola personas del internet, soy X y hoy vengo con la séptima parte de los niveles de poder de Ajime no Hippo, quiero agradecer a todos los que están suscritos, ya que este canal está creciendo bastante bien, bueno ahora si, sin más preámbulos, empecemos. Nos situamos después de la pelea de Takamura vs Brian, que si no la han visto, pueden verla en mi canal, bueno, aquí vemos a Manabu y Tagaki ganando su segunda pelea, lo que nos indica que su poder ha aumentado, aunque aún no llega a rozar el nivel de campeón nacional, pero es un nivel bastante elevado para un novato. Después de esta pelea suceden varias cosas, como que Aoki tendrá su primera pelea para el título, y Tagaki podrá entrar a torneo de novatos, Takamura tendrá su primera defensa mundial, e Hippo tendrá su cuarta defensa del título japonés. Una vez que se enteran de estas noticias los más motivados son Aoki y Manabu, quienes se ponen a entrenar como locos, por fin para este punto Aoki ya habría superado a Kimura, que como ya he mencionado muchas veces, ya no tiene una motivación para boxear, lo que no le permite avanzar más. Pero no todo eran buenas noticias, ya que Hippo se entera que el gimnasio ha rechazado en varias ocasiones el reto de Ichiro Miyata para que pudiera pelear con él, este último se molesta con el entrenador, quien rápidamente le pone los pies sobre la tierra, y le dice que Miyata ya es más fuerte que él. Miren, este es Hippo que como había mencionado, no ha podido cruzar al nivel de ranqueado mundial, pues Miyata ya pudo cruzar estando en un nivel de ranqueado mundial bajo, y eso no es todo, sino que Hippo se entera que su arma secreta el de Ichirol, es débil contra los contraataques, así que si peleara con Miyata terminaría perdiendo de una forma desastrosa. Hippo se siente impotente, pero sabe que si quiere mejorar deberá entrenar mucho más duro, y así lo hace, y no solo está entrenando por Miyata, sino que entrena para su próxima defensa del título, que es contra alguien que afirma poder destruir el de Ichirol. Ese alguien se llama Shimabukuro Iwao, quien aparte de ser un boxeador es un pescador en Okinawa, Shimabukuro es un hombre de pequeña estatura, aunque muy musculoso, le gustan los combates cuerpo a cuerpo, y quiere pelear contra Hippo para demostrar que realmente es alguien fuerte. Durante el primer asalto vimos como la técnica de Hippo era superior a la de Shimabukuro, pero como Hippo solo estaba usando Japs, no le haría mucho daño al cuerpo de su oponente, así que rápidamente empezaron los intercambios de golpes, Shimabukuro demostró tener una gran resistencia, y al ser de pequeña estatura lograba dar golpes desde abajo y su guardia era casi impenetrable, incluso podía realizar un golpe gacela, eso nos demostró en el primer asalto. A mi punto de vista Hippo ya había podido entrar en la categoría de rankeado mundial, y Shimabukuro estaría en lo más alto de un campeón nacional, esto por la gran fuerza y resistencia que demostró. Después siguieron pasando los asaltos, ambos estaban muy igualados en los golpes que lanzaban y recibían, pero la ventaja se le estaba llevando Hippo, así pasó hasta llegar al quinto asalto donde Shimabukuro tomó la delantera, esto debido a que Hippo le dio cianosis debido a una hipoxia prolongada, Shimabukuro esperaba esto, ya que él, al ser un pescador tenía un mejor control sobre su respiración, lo que le otorgaba una mayor resistencia, esto provocó que el nivel de Hippo bajara drásticamente. Hippo se dio cuenta de que si seguía intercambiando golpes terminaría perdiendo, por lo que decidió usar el Dead Sea Roll, pero Shimabukuro de una forma muy salvaje logra neutralizarlo, esto lo logra intercambiando golpes con Hippo, una técnica que aunque muy arriesgada le logró funcionar. Pero detener la técnica le costaría muy caro, ya que ahora era el mismo quien estaba sufriendo de una cianosis, además del daño que recibió de la técnica, que prácticamente era puros contraataques, lo que bajaría su poder, aún así, seguía siendo más fuerte que Hippo. Hippo ya estaba muy cansado, sus golpes ya no tenían nada de fuerza, y aunque su técnica fue destruida él nunca se rindió, y siguió golpeando de una manera muy estratégica, imaginándose las manoplas del entrenador, dañando poco a poco a Shimabukuro, quien no entendía que estaba pasando. Hippo decidió volver a usar el Dead Sea Roll y terminar la pelea, Shimabukuro intentó detenerlo una vez más, pero ya no tenía la suficiente resistencia y fuerza para poder lograrlo, aunque debo admitir que su gran valor le permitió aguantar la poderosa técnica. Si se hubiera puesto de pie hubiera ganado o empatado la pelea, pero no fue así, y Hippo logró defender su título por cuarta vez. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, denle like y si quieren suscribanse, yo soy X, adiós.